En el libro de los hechos capítulo 8 verso 1 dice En aquel día se desató gran persecución contra la comunidad en Yerushalayim Y todos fueron esparcidos por las regiones de Yehudá y Sonrón excepto los emisarios Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra Entonces nosotros vemos aquí que la persecución que hubo en Yerushalayim trajo un buen resultado ¿Cuál fue el resultado que trajo? Que la palabra se expandió y aún muchas personas se unieron a la comunidad Entonces lo que le queremos decir es que esa persecución produjo resultados óptimos Ahora estamos en un proceso de transición pero todos estamos tranquilitos Todos quietecitos Hay gente que no es ni son ni ton Dice yo soy mesiánico si yo creo en el Mesías pero usted le ve por encima de la ropa Que es un creyente que vive como él quiere Porque como no tiene ahora quien sujetarse Porque eso sí Muchos han querido venir a la restauración para vivir como a ellos les dé la gana Ah sí, no Yo soy mesiánico y todo Pero usted le ve por fuera por las ropas que no es nada Porque olvídese El viajero se conoce por el bulto Dicen allá en Latinoamérica Entonces usted le ve el Philly Que son unos bichanes Búsquenlo a ellos hasta bailando ¿Eh? Hasta bailando en el Facebook Entonces dígame Dígame a ver ¿Eh? Entonces así no es Así no es Esto hay que agarrarlo en serio Yo por eso le digo Esto hay que agarrarlo en serio Y la salvación es algo sumamente delicado En el capítulo 1 verso 17 dice Pero las parteras temían al Eterno Y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado Sino que dejaron con vida a los niños Nosotros sabemos que las autoridades Han sido puestas por el Eterno Como dice el libro de los romanos capítulo 13 Del 1 al 6 Que dice Sométase toda persona a las autoridades que gobiernen Porque no hay autoridad sino el ojín Y las que existen por el ojín son constituidas Por consiguiente El que resiste a la autoridad A lo ordenado por el ojín Se ha opuesto Y todo lo que se ha opuesto Sobre sí recibirá condenación Porque los gobernantes no son motivo de temor Para los de buena conducta Sino para el que hace el mal Deseas pues No tener a las autoridades Haz lo bueno Y tendrás el ojo de ella Pues es para ti Un ministro del ojín para bien Pero si haces lo malo Temes Porque no en vano Lleva la espada Pues ministro del ojín Un vengador que castiga En la práctica de lo malo Por lo tanto Es necesario someterse No por razón de castigo Sino también por causa de conciencia Pues por esto también Pagan impuesto Porque los gobernantes Son servidores del eterno Dedicado precisamente para esto Entonces El propósito principal De las autoridades Es castigar Aquel que hace mal Y El que hace el bien Es gratificado Como dice Primera de Pedro Capítulo 2 ¿Qué dice Primera de Pedro Capítulo 2? Sométese a causa Por causa de la don A toda institución humana Ya sea al rey Como autoridad O a los gobernantes Como enviado Por el Para castigo De los malhechores Y exaltación A los que hacen el bien Entonces Las leyes del eterno Son las que dictan Lo que es bueno Y lo que es malo No por la de los hombres O la idea De la mayoría del pueblo Lo que el eterno Considera correcto Es correcto Y lo que el eterno Considera maligno Es maligno Así que Las leyes De De los gobiernos Tienen que ajustarse A las leyes divinas Para cumplir su función Si un gobierno No cumple Con el propósito divino Será castigado Y eventualmente Eliminado Porque lo ha puesto En esa posición Entonces Dice un adagio Que toda nación Se merece Al líder que tiene Nosotros estamos viendo Ahora mismo Que en Estados Unidos Hay una convulsión Ustedes saben Nosotros no somos políticos No nos metemos En asuntos de política Pero no podemos Tampoco Olvidar La realidad Del entorno En que estamos viviendo Ahora mismo Estados Unidos Está en una convulsión Muy grande Porque Ha ganado un presidente Y mucha gente No está de acuerdo Pero recuérdense Que cada nación Es soberana Y en ese lugar Nació Ganó la soberanía Del pueblo Entonces Si el pueblo Lo eligió Es el que quiso No importa Como sea Y eso hay que Respetarlo Eso hay que Respetarlo Entonces Las autoridades Están puestas Por el eterno Y hay que obedecer A las autoridades Siempre y cuando Esas autoridades No vayan A desafiar Las autoridades Superiores Que es el eterno Las escrituras Dice Que un pueblo Recibe El gobierno Que se merece Como lo dice Nehemiah Capítulo 9 Verso 37 Dice Si el pueblo Vive en pecado El eterno Le da Un gobierno Malo Vamos a ver Lo que dice Nehemiah Capítulo 9 Verso Verso 37 Vamos a ver Lo que dice Nehemiah Capítulo 9 Verso 37 Vamos a ver Que dice Ahí Nehemiah Porque ciertamente Los pueblos Se merecen Nehemiah 9 37 Nehemiah 9 37 Vamos a ver Lo que Lo que dice Ahí la escritura Porque Hay ahora mismo Mucha Mucha convulsión ¿Verdad? Pero recuérdense que Como hemos leído La escritura Habla claramente Acerca de esto Mire Aquí lo tengo Nehemiah 9 37 Dice 9 37 Su rica cosecha Ahora va A los reyes Que ha puesto Sobre nosotros Por nuestros Pecados Tienen poder Sobre nuestros Cuerpos Pueden hacer Lo que le placa A nuestro ganado Y estamos En gran Aflicción Entonces Oiga la consecuencia De poner un rey Esa es la consecuencia De pedir rey Antes vivían Un gobierno Teocrático Pero ahora Ellos pidieron rey Y mire lo que Dice Mire lo que Dice El 37 Del capítulo 9 ¿Qué hacen Los reyes? Su rica Cosecha Ahora va A los reyes Que has puesto Sobre nosotros Por nuestros Pecados De modo que Los presidentes Los reyes Son puesto Elegido por el pueblo Pero permitido Por el eterno ¿Para qué? Para castigar A los pueblos Si el pueblo Anda en obediencia El pueblo Será bendecido Si el pueblo Anda en desobediencia Fuerte con el pueblo Entonces Cada Así Así Fuerte Así decimos allá Aquí 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 no saben hacer así Porque Aquí no se No se le da chancleta A los niños Aquí no Pero allá Le decimos Fuerte Entonces Realmente El hombre Que no Se sujeta A la nación Que no Se sujeta A los mandamientos Será castigado Claramente Lo dice La escritura Si el pueblo Vive en pecado El eterno Le va a dar Un gobierno Malo Y hay otros Textos Que hablan De eso Si el pueblo Se arrepiente De sus pecados Entonces El gobierno El eterno Le va a dar Un gobierno Bueno Por eso Dice la escritura Que el Quita reyes Y pone reyes Entonces Es necesario Someterse A las autoridades Que hay Que han sido Puestas por el eterno Y elegidas Por el pueblo Allá en Estados Unidos Gúste a quien no le guste Ya es presidente Y hay que respetarlo Toda persona Tiene que respetar eso Porque fue la soberanía Del pueblo Que ganó ¿Ve? Fue la soberanía Del pueblo Hay que respetar eso Así que Yo quisiera Que alguna De las personas Me entiendan Y me escuchen Y entiendan De que Eso hay que respetar La soberanía Del pueblo No fue el Que se impuso A él lo pusieron Y hay que respetar eso Entonces Nuestra obediencia A las autoridades Debe de ser ejemplar En todos los asuntos Que no contraigan Que no contradigan Las leyes divinas El que se somete Al gobierno Respeta Al eterno El que no Respeta Al gobierno No respeta Al eterno Porque Esas autoridades Que están ahí Elegidas por el pueblo Y puestas por el eterno Entonces El que se revela Contra el gobierno También se revela Contra el gobierno Del eterno Acuérdense Que fue Fue él Que lo puso ahí Y fue elegido Por ustedes Entonces Claramente La voluntad De las leyes divinas Están por encima De las leyes humanas Aquí nosotros Podemos ver Que las parteras Temieron al eterno Que había dictado Lo que es malo Para matar Un ser humano Y el mandamiento Del rey de Egipto Se reveló Contra la ley divina Entonces aquí Si podemos Desobedecer Al mandato Del rey Porque no podemos Ir en contra De la Torah Si el rey Comienza a hacer Cosas en contra De la Torah Entonces nosotros No podemos Obedecer al rey En este caso La partera El rey le dijo Maten a los niños Y la partera Dijeron No Porque si hacemos Eso Vamos A quebrantar El mandamiento Del eterno Por eso Cuando el rey Se levanta En contra De la ley divina Nosotros tenemos Que darle prioridad A la ley divina Por lo tanto Las parteras No tenían Ninguna obligación De obedecer al rey Porque estaban Obedeciendo Primero al eterno Entonces Hay que temer Más al eterno Que a los hombres Como dijo el Mesías En Mateo 10 28 Que dijo El Mesías En Mateo 10 28 No teman A los que matan El cuerpo Pero no pueden Matar el alma Más bien Teman aquel Que puede hacer Parecer Tanto al alma Como al cuerpo Entonces Vamos a A entender Algo Claro con eso Las leyes Son puestas Por el Los leyes Son puestos Por el eterno Y elegidos Por el pueblo Bien Tenemos que obedecer Esas leyes Tenemos que obedecer Las leyes De tránsito Tenemos que obedecer Las leyes De migración Todas las leyes Con esto Podemos decir Que ya usted Que conoce La Torah Y usted Está en un País extranjero Usted tiene Que respetar Las leyes De ese país Una persona Que conoce Del eterno No puede andar Quebrantando Las leyes Extranjeras Ni las leyes En ningún País Ahora bien Si ese Gobierno Nos obliga A nosotros A quebrantar Los mandamientos Del eterno Eso si No se lo Podemos permitir Entonces Las parteras El rey Le dijo Maten A los niños Y ellas No obedecieron Al rey Obedecieron La ley divina De la preservación De la vida Entonces Si el rey Me dice a mi Quebrante Los mandamientos Yo no puedo Obedecer Al rey Porque ese rey Se ha Desvirtuado De los principios Del eterno Y eso fue Lo que pasó Entonces Por eso No hay que temer Al que mate El cuerpo Si yo tengo Que padecer Por yo no Quebrantar Los mandamientos Bueno Pues yo voy A padecer Pero nadie Me puede A mi obligar A que yo Haga algo Que vaya En contra De la Torah Ni siquiera Al mismo rey Por eso El eterno Bendijo Esas parteras Y el eterno Vio El temor De las parteras Además Se daba Un caso Muy Muy peculiar Que más adelante Vamos a hablar Hablar De eso Y es que Las parteras Le dijeron Lo que pasa Es que las hebreas Son muy fuertes Y ya cuando nosotros Hemos llegado Ya Ellas han dado a luz Es muy probable Que esto sea verdad Pero es muy probable Que esto No sea verdad Porque todos Los partos Quizás No fueron asistidos Entonces Hay una discrepancia En eso El caso Es que Esas parteras Temieron al eterno Por eso En el capítulo 1 Verso 20 Al 21 Dice Que el ojín Favoreció A las parteras Y el pueblo Se multiplicó Y llegó a ser Muy poderoso Y sucedió Que por haber Las parteras Temido al eterno Él prosperó Sus familias Las parteras Obedecieron Más Al eterno Que al rey Y por eso Sus familias Fueron bendecidas Las parteras Fueron honradas Por hacerle Por hacerle Más caso Al eterno Prefieron Arriesgarse Su vida Y Prefirieron Perder A lo mejor Los beneficios Que el rey Que el rey Que el rey Les ofrecía Por ganar Algo mayor Y recuérdese Que estas parteras Eran egipcias Que en un sentido No tenían Ningún compromiso Ve No tenían Ningún compromiso Con el eterno Sin embargo Ellas prefirieron Preservar La vida De esos niños Que es lo que Le quiero decir Que en cada lugar Hay un momento Que va a desafiar La fe del individuo Que le va A retar A ver Cuán obediente Es a la voluntad Del eterno O a la voluntad De los hombres En todos los lugares Las parteras Se vieron En ese caso Pero muchas veces Nosotros Nos hemos visto En una situación Que no tiene que ver Con nada Sino con pequeñeces Mire le voy a poner Un ejemplo A veces Nosotros vamos A celebrar Shabbat Y de repente Vienen familiares Que no son nada Y vienen Con otra intención Y no de celebrar El Shabbat Que usted le dice Que usted le va a decir Ah no Como Como mi familia Llegó Vamos a Vamos a dejar De celebrar el Shabbat No Como va a ser Mire El que llega A mi casa A la hora De yo Celebrar Shabbat Si no sabe Lo que Celebra Shabbat Ese día Va a aprender Pero yo No voy a dejar De celebrar Mi Shabbat Porque llegó Algún familiar A mi casa Es el Que tiene que Aprender Ve Lo mismo Pasa Si no es Un caso De muerte Porque muchas veces No es caso De muerte Ni nada Sino Que les antojo Ir a visitar Bueno pues Si usted vino A visitarme En el día De Shabbat Prepárense Que te vas a celebrar El Shabbat Conmigo Y después Que celebremos El Shabbat Que ya después Yo haya recibido Mi Shabbat Pues vamos a hablar Vamos a hablar Cosas que no vayan A echarme a perder Mi Shabbat Ve Cosas así Pequeñitas Pero hay gente Que dice Ay no Se va a sentir mal Ay como va a ser Que se sienta mal Que se sienta mal Ve Ay no Pero como va a ser Posible eso A quien usted le agrada A ello O al Eterno Es al Eterno Que se agrada Yo le estoy diciendo Pequeñito Cogí ese ejemplo Así Le cogí ese ejemplo Pequeñito Porque hay gente Que desde que ve Que está nublado Dice Ay yo no voy Para la comunidad Está nublado Y para servir Al Eterno Es diez mil excusas En cambio Para otras cosas No Si vamos para el trabajo No importa Si está lloviendo Si está cayendo Fuego del cielo Si está cayendo nieve Si está cayendo sol No importa Hay que ir al trabajo Hay que ir al Ah no Si me invitaron Para una fiesta Me invitaron Un cumpleaños Si está lloviendo Buscan una cápsula Y se meten Si está cayendo Fuego del cielo Agarran y buscan Una nave O algo Se le ingenia La gente se le ingenia Pero Ay no Vamos para la comunidad Ay no Mira está nublado Está lloviendo Siempre una excusa Entonces El Eterno Ve todo eso Y el Eterno No se agrada de eso Y eso es algo Que hay que reconsiderarlo Por eso Mucha gente No es bendecida ¿Por qué mucha gente No es bendecida? Porque le ha dado Los mandamientos Del Eterno Lo ha puesto En una prioridad Baja Y a las otras cosas Le ha dado Una prioridad Más importante Y el Eterno No se agrada de eso Es lamentable Pero es así Nosotros tenemos Que darle prioridad A las cosas Del Eterno Así es El capítulo 2 Verso 2 De Shemot De la parasha Que estamos nosotros Estudiando Dice Y la mujer Concibió Y dio a luz Un hijo Y viendo Que era hermoso Lo escondió Por tres meses Aquí Entre febrero Entre febrero Y marzo Y hay un comentario Un midrash Que dice Que la luz De la Shejinah Rodeó al niño En la habitación Cuando Moshe nació Y también Algunos Aluden De que Moshe Nació Circuncidado Esto es el midrash Que lo dice Y lo cierto es Que había algo especial En ese niño Es decir Cuando ustedes Escuchan Que dicen Dio a luz Esa expresión Dio a luz Viene cuando Moshe nació Cuando Moshe nació Dice el midrash Que la casa Se llenó de luz De ahí Es donde viene La expresión Dio a luz Dar a luz Entonces La madre Tomó la decisión De ocultarlo Durante tres meses Exponiendo Su propia vida Para salvar A su hijo Y esta obra Fue importante Porque se menciona En la lista De los héroes De la fe De Hebreos Capítulo 11 Verso 23 Como lo dijimos Esta mañana Si buscamos A Hebreos 11 23 Mire lo que dice Por la fe Moshe Cuando nació Fue escondido Por sus padres Durante tres meses Porque vieron Que era un niño Hermoso Y no temieron Al edicto Del rey La fe De esta gente Desafió El orden De El orden Del rey La fe Superó El temor Cuando tu tienes Fe Tu no tienes Temor Lo contrario De la fe Es la confianza Como dice Marcos 5 36 Que dice Marcos 5 36 No temas Cree Tan solamente Entonces Como la fe Abre puertas Para que el eterno Pueda tomar En tu vida El temor El temor Abre la puerta Para que el maligno También Tome posesión De tu vida Y es por eso Que Ahí es donde Está la diferencia Entre Emuná De confianza Y temor Uno debe De temer Al rey Si Pero Ese temor No debe Sobrepasar El temor Al eterno Por eso Las parteras Fueron Bendecida Y por eso Moshe Nació Y fue guardado Por tres meses En el capítulo Dos Verso Tres De El capítulo Que estamos De la parasha Que estamos estudiando De la parasha Shemot Dice Pero no pudieron Ocultarlo Por más tiempo Y tomó Una cestilla De juncos Y la calafateó Con asfalto Y Brea Entonces puso Al niño En ella Y lo colocó Entre los juncos A la orilla Del río El comentario De Rashid Dice que Ella usó Barro Por dentro Y Brea Por fuera Y así El niño No iba a sentir El olor A Brea Y ya Brea Brea es Un derivado Del petróleo Que Se toma Para Hacer Embalsamar Y cubrir Eso es Brea La Brea Es un derivado Del petróleo Por eso usted puede Leer ahí Que dice Que Calafateó Con asfalto La cestilla La cestilla de junco De ahí es donde Viene El Moisés Usted sabe Esos cochecitos Chiquitos Que la gente Le dice Moisés De ahí es donde Viene Ella lo calafateó Por fuera Y por dentro Y por dentro Para que El niño Se sintiera Cómodo Y no le diera Tanto El olor A petróleo La brea La brea Es un derivado Del petróleo Como Lo podemos Buscar aquí Para que se vea En Deuteronomio 18 15 Dice Profeta En medio De ti En medio De tus hermanos Como yo Te levantará El eterno Teloquín Y a él Oirás Un profeta Como tú Levantaré En medio De tus hermanos Y pondré Mis palabras En su boca Y él hablará Todo lo que yo Le mande Y sucederá Que cualquiera Que no oiga Mis palabras Que él Habla En mi nombre Yo le pediré Cuenta Este profeta Que habla Acerca De declarar La voluntad Del eterno Se trata Nada más Y nada menos Que Del Mesías Como nosotros Lo podemos ver En Mateo Capítulo 21 Verso 11 Claramente La multitud Decía Este es el profeta Yeshua De Genezaret De Galil Nosotros podemos ver Que no hubo Otro nombre Otro hombre Sobre la faz De la tierra En el cual No se cumpliera Esta palabra De Debarín De Deuteronomio Capítulo 18 Que no haya sido En Yeshua Mire lo que dice Mateo Mateo 21 11 Y la multitud De contestaban Este es el profeta Yeshua De Nesri De Galil Y en Juan Yohanan 614 Dice La gente Entonces Al ver La señal Que Yeshua Había hecho Decían Verdaderamente Este es el profeta Que había De venir al mundo Entonces Realmente En Yeshua Se cumplió Este texto Que dice Debarín 18 Debarín 18 Que dice Que profeta En medio De ti Levantaré Y en el libro De hechos Capítulo 3 Capítulo 3 Verso 22 Dice Escrito está El eterno Levantará Un profeta Como yo Entre ustedes Y a él Prestarán Atención En todo Cuanto diga Y sucederá Que todo El que no preste Atención A ese profeta Será totalmente Destruido Dentro del pueblo Entonces Ese profeta Nada más Y nada menos Era Yeshua Que también Yeshua Como Moshe Fue expuesto Al peligro Después de su Nacimiento Por causa Del edicto Del rey Del rey Malvado Recuérdese Que en tiempo De Herode Herode dijo Maten a todos Los niños El mismo Yeshua Padeció Persecución La misma Que Moshe Lo mismo Que Yeshua Entonces Yeshua Tuvo que ser Rescatado De la mano Del rey Herode Como está escrito En el libro De Mateo Matillajo Capítulo 2 Verso 13 Que dice Después de haberse Marchado ellos Un malas Un ángel Se le apareció A Yosef En sueño Diciendo Levántate Toma al niño Y a su madre Y huye A Egipto Y quédate allí Hasta que yo Te diga Porque Herode Va a buscar Al niño Para matarle Y el levantándose Tomó de noche Al niño Y a su madre Y se trasladó A Egipto Y estuvo allá Hasta la muerte De Herodes Para que Se cumpliera Lo que el eterno Habló por medio Del profeta Diciendo De Misrayim Llamé a mi hijo Entonces Herode Al verse burlado Por los magos Se enfureció En gran manera Y mandó a matar A todos los niños Que había en Bethlehem Y en todos los alrededores De dos años Para abajo Según el tiempo Que había averiguado Los magos Usted se da cuenta Así como Moshe Fue perseguido Igualmente Yeshua fue perseguido El mismo tiempo Vemos como Moshe Fue salvado Del peligro De la muerte Del agua De la misma manera Yeshua Fue sacado De las aguas De la muerte Como está escrito En Yohanan Capítulo 2 Versos 5 y 6 Que dice Me rodearon Las aguas Hasta el alma Y el abismo Me envolvió Las algas Se enredaron A mi cabeza Descendí Hasta las raíces De los montes Y la tierra Con su cerrojo Me ponía Cerco Para siempre Pero tú Sacaste De la fosa Mi vida Oh eterno Mi elojín Las mismas Cosas Que pasó Yeshua Que pasó Moshe Misma Pasó Yeshua En el libro De los salmos Capítulo 18 Verso 16 Dice Extendió la mano Desde lo alto Y me tomó Y sacó Me sacó De las muchas aguas Y en el salmo 69 Pueden ir Anotando Toda esa cita 69 14 Dice Sácame del sieno Y no deje Que me hunda Sea yo librado De los que me odian Y de lo profundo De las aguas No me cubra La corriente De agua Ni me trague El abismo Ni el pozo Cierre Sobre mí Su boca Ahí nosotros Podemos ver Que La similitud Que había Entre Moshe Y Yeshua Entonces Esta parasha Es Bastante Amplia Sumamente Amplia Y Hay muchas Cosas Que Nosotros vemos Similares En cuanto a la vida De Yeshua En cuanto a la vida De Moshe El capítulo Verso 10 Dice Cuando el niño Creció Ella lo llevó A la hija Del faraón Y Vino a ser Hijo suyo Y le puso Por nombre Moshe Pues lo he sacado De las aguas Ahí nosotros Vemos que Después de 24 meses Moshe Fue llevado A la hija Del faraón Y Según Rashid Que es un comentarista El nombre El nombre De Moshe Viene de la raíz Mashah Que significa Sacar El nombre De Moshe Anuncia Que el Mesías Tendría que ser Sacado De la muerte Para poder ser El libertador De Israel Y del mundo Por eso Es que la gente Tiene que entender Que Yeshua Vino a ser La voluntad Del eterno Claramente Dice Yeshua Yo no he venido A ser mi propia Voluntad Sino la voluntad De quien La voluntad Del eterno Entonces El capítulo 21 Verso 11 Dice Aconteció En aquellos días Ya ha crecido Moshe Salió Donde sus hermanos Y vio Sus duros Trabajos Y vio A un egipcio Golpeando A un hebreo A uno De sus hermanos Ahí a Moshe Le salió La identidad Hebrea Y este joven Esta identidad Hebrea Fue más fuerte Que la identidad De los egipcios Óigame bien Por eso Es que la gente Tiene que entender Algo Nosotros Que hemos conocido La restauración De Israel Que dentro De nuestra Nefesh Resulge Esa alma Esa Esa agua Que nos dice Cada día Que debemos De seguir buscando Nuestra identidad Es lo que mucha gente No comprende Mucha gente No entiende Que es nuestra alma Que se ha Puesto a A reburgitar Todas esas cosas Malas que le han enseñado Y ha conocido Lo que son Las raíces hebreas Lo que es la Torah Y la gente No entiende Que esto fue un llamado Que nos han hecho No fue algo Que uno se hizo A sí mismo Por eso es que Esto no lo va a comprender Todo el mundo Lamentablemente Esa identidad Hebrea Que hay en nosotros Esa necesidad Que hay en nosotros De conocer más De la Torah Eso no lo va a entender Ningún ser humano Esto no es Por eso es que Esto no es para Todo el mundo Esto no es Para todo el mundo Esto no es Para No, no Esto es para gente Que sienta esto Yeshua dijo Ninguno puede venir a mí Si no le fuese Dado del Padre ¿Ve? Entonces La expresión Que dice aquí De sus hermanos Indica una Identificación Poderosa En su interior Sabe que mucha gente Ha conocido La restauración Mirando una película Del holocausto Hay gente Que no soporta Ver una película Donde se estén Matando judíos Ni persiguiendo judíos Se siente mal A veces hasta llora Hay algo Dentro de ti Que te dice Tú eres De ello Sin embargo Hay otros Que lo miran Y no le da Ni frío Ni calor Por eso Esa es la diferencia Es que esto No es para todo el mundo Esto no lo va a entender Todo el mundo Esto nace de adentro Por eso le digo La restauración No es Desde afuera Hacia adentro Sino desde adentro Hacia afuera Por eso Él tuvo que pasar Una crisis profunda De identidad Lo que está pasando Hoy en día Mucha gente Ha andado Todas las religiones Hay gente que ha sido Católico Mormones Adventistas Testigo de Alibaba Cristiano Pentecostal Evangelico De todo Y ha ido buscando En todas esas religiones Y se ha sentido Seco Se ha sentido Vacío Pero cuando escucha Hablar de la parasha Cuando escucha Hablar de las raíces Hebreas Cuando comienza A hablar Este tipo Dice wow Pero que bien Se siente mi alma Cuando comienza A escuchar Una música hebrea Cuando escucha Un salmo Cuando escucha Una exaltación Dice wow Que bien me siento Sabe por qué Porque esto viene De adentro Hacia afuera Él Seguro que Moisés Se preguntaba Quien yo soy Yo soy egipcio Yo soy hebreo Como mucha gente Hoy Que es lo que somos Somos cristianos Somos israelistas Somos judíos Que es lo que somos Porque han entrado En una crisis De identidad Su dentro Su adentro Su alma Le dice Oye hay algo malo Que está caminando Por eso yo le digo A la gente Que Cuando dicen Yo hacía tiempo Que estaba buscando Algo No me sentía bien En la iglesia Yo sentía Que había algo Dentro de mí Que me decía Que algo no andaba bien Hasta que se puso A escuchar Las raíces hebreas Estudiar Y ahí se dio cuenta Que el lugar A donde pertenece No es en Roma Sino en Jerusalén Como dice El libro De Gáratas 426 Su alma Gime El estar Por eso mucho Lamentablemente Han asumido La restauración De una manera Equivocada Y se han convertido Al judaísmo Porque en su alma Ellos sienten Ellos sienten Comer la comida kosher Ellos sienten Vestirse como los judíos Comer Ellos sienten Porque se sienten Ser parte de ellos Y aunque la restauración No consiste en Regresar al judaísmo Sino regresar Al eterno Luego regresar A través de Yeshua Teniendo la Torah Como regla de conducta Y siendo parte Del pueblo de Israel Muchos erróneamente Se han ido A las filas ortodoxas Y han denegado De Yeshua Es la misma necesidad Que le impulsa A buscar esa agua Que le han negado Por tantos años Porque verdaderamente Hay que entender Que a nosotros Nos han engañado Por tantos años Esa identidad Que hay en nosotros Esa identidad Que había en mí Como cuando escuché La primera vez Una canción En hebreo Yo dije Wow ¿Qué es esto? Mi corazón Se estremeció Mi alma Se estremeció Y yo tuve que seguir Ese sentimiento Que había en mi alma Que no lo puso hombre A mí nadie me predicó Las raíces hebreas A mí nadie me dijo Mira Ven a conocer No Eso fue de mi alma Que salió eso Yo dije Hay algo Que me está indicando Mi alma Que debo de seguir Y es lo mismo Que está pasando Con mucha gente En todas partes Dentro de su alma Hay algo que le dice Mira tú estás En el lugar equivocado Debes de buscar El lugar Que te corresponde Esa misma experiencia Está teniendo Mucha gente Que se ha criado En el cristianismo En el mundo gentil Pero tienen sangre Hebrea Sangre judía Tienen una alma Hebrea Una alma judía En este tiempo Están saliendo Están sintiendo Un fuerte Impulso De salir De donde Han sido criados Para unirse Con sus hermanos Los judíos Los israelitas Hoy más que nunca El pueblo latino Ha despertado Ese pueblo latino Que estaba Inmerso En el paganismo Hoy ese pueblo latino Ha sido impactado En su corazón Hoy más que nunca Estamos nosotros Compactados Con Israel Donde nos duele Todo lo que pasa En Israel Donde nos duele Todo lo que le pasa A un judío ¿Por qué? Porque ha llegado El momento Y esa crisis De identidad Ha creado Ha creado Una ebullición En el alma ¿Y qué ha pasado? Hoy más que nunca Tenemos gente Aquí Regresando Regresando Para unirse A su pueblo A sus hermanos Como dice el libro De breos Capítulo 11 Verso 24 Al 26 Por la fe Moshe Cuando era grande Rehusó a ser Llamado hijo Del faraón Escogiendo Antes Ser maltratado Con el pueblo De Elohim Que gozar De los placeres Temporales Del pecado Considerando Como mayor Riqueza El oprobio Del Mesías Que los tesoros De Egipto Porque tenía La mirada Puesta En la recompensa Hay gran cantidad De gente Que no le importa Lo que tenga Que pasar Por las raíces Hebreas O por haber Regresado A sus raíces No le importa Y hay mucha gente Que si le está Costando Servirle al Eterno Porque esa identidad Dentro de ellos Vale más Ha podido Más Ve Entonces Nosotros vemos Que el Mesías Estaba en la muerte De Moshe En la muerte De Moshe Cuando tomó La decisión De unirse Al dolor Del pueblo Escogido El Mesías Se identificó Con su pueblo Y tomó Los pecados Sobre sí Como dice Mateo 1.21 Que dice Mateo 1.21 Darás a luz Un hijo Y le pondrás Por nombre Yeshua Porque él Salvará Al pueblo De sus pecados Ese es Yeshua Ese es Yeshua Por eso Yeshua Significa salvación Ni más Ni menos Nosotros vemos Como dice Isaías Capítulo 53 Isaías 53 4.21 4.21 Dice Ciertamente Él llevó Nuestras enfermedades Y cargó Y cargó Nuestros dolores Con todo Nosotros Le tuvimos Por azotado Por herido De Elohim Y afligido Más El herido Fue por Nuestras Trangresiones Molido Por nuestros Pecados El castigo De nuestra Paz Fue sobre Él Y por Sus llagas Hemos sido Sanados Todos Nosotros Nos descarriamos Como oveja Más Nos apartamos Cada cual Por su camino Pero el eterno Hizo que cayera Sobre Él La iniquidad De todos Nosotros Yo le hago un llamado A mucha gente Que está contendiendo Con familiares Que han regresado A sus raíces Mire Dejen de contender Con Él Lo que Él o ella Ha sentido No viene De Él Vino del Eterno Eso lo estaba Yo explicando En la Semana pasada En el programa Nosotros Que hemos regresado A nuestras raíces No ha sido Por convicción De hombre Entiendan eso Por favor Deje de atacar Deje de Demagullar Deje de herir Entienda Que lo que Ha pasado En nosotros Es algo Que ha venido De adentro Y aunque Nos maten Aunque tengamos Que perder La vida No vamos A desistir No lo vamos A desistir Salón Hermanas Bienvenida No vamos A desistir Es algo Que está Adentro De nosotros Nosotros Hemos salido De Egipto Y no vamos A volver Más Entonces Yo le hago Un llamado A muchos Familiares Que viven Conteniendo Con el creyente Que ha decidido Abandonar El cristianismo Y las religiones Para seguir Al Mesías Yeshúa No contienda Con él Que usted No va a poder Con él Al contrario Mientras más Resistencia Le haga Más fuerte Va a ser peor Mientras más Le digan Eso es una Zeta Eso es una Religión Eso es Como que le dicen Eso es una Locura Miren Mientras más Locos le digan Mientras más Le digan Que tengo Una secta Más se va A profundizar Es que esto No hay quien Lo pare Es que esto No ha nacido Esto no ha nacido De mí Yo le digo A la gente Mire Yo no tengo Capacidad De lavar El cerebro A la gente Esto ha sido El eterno Que ha puesto Eso Y si el eterno Llamó a la persona Nadie va a detener Eso Mire pero nadie Hay gente Que yo Tengo gente Que me ha dicho Mire si yo Tengo que dejar Marido Si yo tengo que dejar Lo que sea Por mi salvación Yo lo hago Porque hay gente Que no entiende Que esto es un asunto De salvación Y que es el eterno Por eso yo digo Yo sé quién me llamó Cómo me llamó A qué me llamó Ve Yo no sé Yo no sé cuándo Me llamó Porque hace tiempo Que esto venía Revolucitando En mi vida Y revolucionando En mi vida Y yo no hallaba La manera Cómo entrarle Hasta que el eterno Me dio la facilidad Por eso No le haga Tanta guerra Al creyente En Yeshua No lo va Usted no va a lograr Que él decida De eso Usted no va a lograr No importa Los mensajes Que usted le mande No importa Las amenazas Que usted le diga No importa Lo que usted le diga Es que adentro Hay algo Que se conectó Mire Con el wifi Del eterno Y no hay nadie Que lo saque de ahí Amén Usted sabe lo que es Nadie 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 Entonces Dejen de contender Dejen de luchar Respeten las decisiones De los demás Déjenlo tranquilo Que la salvación Es individual E indivisible Mire Yo se lo digo Cuando yo decidí Cuando yo decidí Seguir al eterno Yo fui amenazado Primero a mí Me dejaron cartas Después Me tiraron piedra A la casa Después Era el oprobio Del pueblo La comunidad De Yeshua Era el oprobio Hubo ocasiones Que los miembros De la comunidad No podían Ni siquiera Ir a ningún negocio Porque era Éramos Éramos El asmerreir Todo el mundo Riendose de nosotros Donde quiera que íbamos Pero eso a mí No me dijo Mire Yo pertenecía A una confraternidad De pastores Yo pertenecía A un concilio Yo Pertenecía A la cúpula ministerial ¿Y qué pasó Cuando yo entré A la restauración Todo el mundo hizo así Fua Como quien dice A ver ¿Qué va a pasar? Mire Lo que pasó fue Que eso me impulsó Para yo seguir adelante Y mientras más Mientras más Me aprofundizaba Más necesidad tenía Es como quien dice La soledad me dijo Sígueme Y te haré feliz Así mismo Me dejó todo el mundo Yo seguí al eterno Y en medio de ese proceso Yo conocí del eterno Porque el eterno Para tratar con Moshe Tuvo que llevarlo al desierto El eterno va a permitir Que sí Que todo el mundo te deje Que te dejen amigos Los Esos amigos Esos amigos Entre comillas ¿Ve? El eterno Trabaja Por eso yo le digo Te dejaron solo Te abandonaron tus amigos Ahora es que el eterno Va a tratar contigo ¿Por qué? Porque con todo lo que Él tiene que trabajar Necesita que estén Solo en un sitio Entonces El oprobio del Mesías Produce riqueza En el Olán Abá El mundo venidero Como está escrito en Romanos Capítulo 8 Verso 16 Que dice El Espíritu mismo Da testimonio A nuestro espíritu De que somos Hijo del Eterno Y los hijos También heredero Heredero de Elohim Coheredero del Mesías O sea Nosotros somos Heredero del Eterno Y coheredero Del Mesías Tenemos Doble porción Doble porción Ahora Para nosotros Poder conseguir Esa doble porción Tenemos que sufrir ¿Quién De lo que ha decidido Seguir al Eterno No ha tenido que Padecer persecución? Filipense 3.15 Lo dice Según de Timoteo 3.15 Lo dice Todo el que quiera Hacer lo bueno Va a padecer persecución De modo que yo Le hago el llamado A todos los que están ahí Que me están mirando O que van a ver Este mensaje Que están pasando Por algún tipo De persecución No se preocupe Siga adelante Siga, 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 siga No se detenga Quédese sordo Y siga adelante Haga como Sordo y mudo Que el caballo Le ponen un asunto ahí Para Seguir adelante Segunda De Corintio 4.17 Dice Pues esta aflición leve Y pasajera Nos produce Un eterno peso De gloria Que sobrepasa Toda comparación Al no poner Al no poner Nuestra vista En las cosas Que se ven Si no en las cosas Que no se ven Porque las cosas Que se ven Son temporales Pero las que no se ven Son eternas Las cosas Que no se ven Son eternas Bendecimos al hermano Freddy Andújar De allá De De Conérico Nuestro delegado Allá en Conérico Shalom para ti Hermano Los sufrimientos Que padecemos Por causa del Mashiach En este mundo Produce un eterno Peso de gloria En el mundo venidero La manera De aguantar El dolor Y el sufrimiento Es pensar En lo que produce Quien es aquel Que en algún momento Ha servido Al eterno Y no ha sufrido Dice que Romano 8.28 Dice Sabemos que Sobre todas Estas cosas Somos más Que vencedores No dice Sabemos que Sin estas cosas Somos más Que vencedores Pudiera ser Más bonito Así ¿Verdad? Hermana Gloria Pudiera ser Más bonito Así Sabemos que Sin estas cosas Somos más Que vencedores Hoy Quien quiere sufrir Nadie quiere sufrir Todo el mundo Quiere que todo Sea Sonrisa De oreja A oreja No Hay que sufrir Dice que Habrá Una gran recompensa Para los que sufren Por causa del reino Como dijo Nuestro Rebe Yeshua En Lucas 6.22 ¿Qué dijo? Dichosos son Cuando los hombres Los aborrezcan Cuando Se aparten de sí O le colman De insultos Y desechan Vuestro nombre Como malo Por causa Del hijo del hombre Alégrense En ese día Y salten de gozo Porque es aquí Que vuestra recompensa En grande En los cielos Pues su padre A sus padres Trataron de la misma Manera que a los profetas Cuando una gente Me dice Ay Yo no puedo Mire que a mí me dijeron Que ese mensaje suyo Es muy fuerte Que no le gusta Y yo dije Ah pues me va a costar Hacer un programa De chiste Un programa de chiste Para que la gente Se ría Y la gente Diga Wow Que tremendo Mensaje Que tremendo Payaso Es lo que van a decir No Esto hermano Es muy serio Moshe puso Su mirada En la recompensa De lo invisible Por eso Él fue un hombre Que tuvo visión Y vio lo invisible Hay gente Que tiene un problema Serio hermano Quieren gozar aquí Y quieren gozar allá Es más bonito Así es O sea Aquí queremos Vivirte el tiempo Una sonrisita Y un gozo Nada de sufrimiento Pare de sufrir Por eso muchas religiones Han tenido Tanta Tanto auge Porque en una religión Que ustedes le digan Se acabó tu sufrimiento Ya no más dolor Ya no más angustia Quien no quiere correr Para ahí Pero hay mucha gente Que como no quiere sufrir Coge para las religiones Donde Donde le ofrecen Todo eso Y por eso Todos esos lugares Religiosos Donde dicen Sí Aquí tú no vas a sufrir Aquí Pare de sufrir Todo El sufrimiento Fuera Toda angustia Fuera Y yo te oye Mucha gente diciendo Hasta hoy Está tu sufrimiento Hasta hoy Está tu dolor Oye Pero entonces La escritura Se equivoca Cuando dijo Yeshua Que nosotros Vamos a padecer Persecución Por eso es que Las religiones Por ahí Venden tanto Porque lo que Estamos ofreciendo Es una vida Sin sufrimiento Y quien Me puede decir A mi Que en esta vida No hay sufrimiento Hay sufrimiento Esta vida Está llena de sufrimiento Ahora Hay que sufrir No inútilmente Porque hay gente Que sufre inútilmente Cuando una gente Va levantando un motor Como digo yo Pongo ese ejemplo Un chico que levanta La moto Y se cae Y se rompe una pierna Él sufrió Porque quiso Si o no Entonces La gente Que se busca Sus sufrimientos Sufre Porque quiere Sufrió Porque quiere Ahora Los sufrimientos Que usted tiene Por causa De la verdad Que le dicen Mira tu eres loco Tu estás loco Y que eso Y de donde apareció eso Y quien te enseñó eso Y el loco Y la burla Y loco Y loco Eso para mí No es sufrimiento Porque eso Me entra por aquí Me sale por aquí ¿Ve? Entonces El tema de los sufrimientos Hay que entenderlo Santiago 1 2 4 Dice Tener por sumo gozo Hermanos míos El que os haya En diversas pruebas Sabiendo que la prueba De vuestra fe Produce Paciencia Y que la paciencia Tenga un perfecto resultado Para que sean Perfecto y completo Sin que le falte nada Entonces Es necesaria la prueba ¿Y qué es una prueba? Un examen Y hay gente que dirá Oiga pero yo no paso De estar en un examen Yo tengo una prueba constante Bueno Yo te puedo decir una cosa El desierto Se alarga O se acorta Dependiendo de la actitud Del que lo atraviesa ¿Por qué? Porque si tú no aprendes La lesión Y te quemen el examen Te van a tener que repetir El examen Entonces la vida Es una constante Es un constante examen Y si usted se quema Usted lo va a tener que repetir Entonces Mire esta expresión El desierto Se alarga O se acorta Dependiendo de la actitud Del que lo atraviesa Si tú estás pasando Por una prueba Y estás pasando Por un desierto Y tú no has aprendido Todavía El propósito Que el propósito De esa prueba Es moldear Nuestro carácter Fortalecer Nuestra emunidad Darnos conocimiento Darnos sabiduría En cambio tú De aprender De esa prueba Lo que quiere es Evadir la prueba Evadir el sufrimiento Entonces tú Lo que vas a estar Dando vuelta Del retroceso Y hasta que tú no aprendas Te vas a volver A pasar el mismo problema Fíjese que Cuando el pueblo de Israel Salió de Egipto En la trayectoria Estuvo supuesta A caminar En 7 o 13 días De 7 a Vamos a poner 15 días Sin embargo Estuvieron dando vuelta ¿Cuántos años? 40 años ¿Por qué? Porque sencillamente El pueblo No estaba preparado Para salir del desierto Moshe tuvo Un DDD ¿Y qué es un DDD? No es un discado Directo a distancia Es un doctorado Del desierto Moshe pasó Un doctorado En el desierto Miren 40 años En Egipto 40 años En el desierto En Miriam Y 40 años Cuando regresó A sacar el pueblo No es fácil Todo el mundo Quiere ser como Moshe Y hay gente que dice Yo quiero subir Al Sinaí Para bajar Para bajar Como Moshe Ajá Ajá Exactamente Hay un coro Que dice Que quieren subir Al Sinaí Para bajar Como Moshe Con el rostro Replandecido De la cabeza A los pies Y yo le digo Y con la Torah En la mano Para también Obedecer Porque todo el mundo Quiere ser Ese Moshe Fuerte Autoritario Pero nadie Quiere ser Ese Moshe Que duró 40 días Ayunando Allá arriba Nadie Quiere ser Ese Moshe Que salió Huyendo Porque lo Estaban matando Nadie Quiere ese Moshe Que tuvo que Pelear Contra el faraón No Todo el mundo Quiere un Moshe Con la tabla En la mano Pero nadie Quiere ver el Moshe Que sube allá arriba A agarrar el fuego ¿Ve? Entonces Ese gran Rabino Moshe No ha visto Otro como él En la faz de la tierra ¿Ve? Entonces Eso es algo Que debemos De aprender De manera Práctica Mire El propósito De los sufrimientos Que pasamos Es que seamos Moldeados Conforme A la imagen Del Eterno Mucha gente Dice Yo soy tu barro Ah sí Pero desde que Veo que el alfarero Le pone el primer dedito Comienza el grito Que chilla Allá arriba Y de ahí Dice Yo soy tu vaso Señor Pero trátame al paso Como dice la gente ¿Ve? Como dice la gente Como dice el coro Que yo soy tu vaso Señor Hazme lo que quiera Pero Despacio Despacio Trátame al paso No, 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 no Con cariño Con cariño Pásame la manito Suavecita Pero es que Para poder hacer Ciertas modificaciones Hay que Hay que romperte Y muchos no quieren El dolor No, no Pero no me rompa Hazme otra cosa No, no, no Usted quiere ser como Moshe Usted quiere Usted quiere Usted no dice Que usted barro Dígale al eterno Que lo rompa Y lo vuelva a hacer Como dice la palabra Del alfarero De Jeremías Fue allá A casa del alfarero Ezequiel Fue a casa del alfarero Y vi como el alfarero Estaba haciendo Una vacía Y esa vacía Se cayó Y después el alfarero La colocó Y la volvió a hacer De nuevo Dile que así mismo Yo puedo hacer con ello Que como en el barro En la mano del alfarero Así están ustedes En mi mano Ay Pero Todo el mundo Quiere ser una vacía Linda Que preciosa Esa vacía Que están en los museos Ajá Y usted se dio cuenta Cómo fue que esa vacía Fue hecha Primero la mezclaron Después la metieron La formaron Y después la metieron En el fuego Entonces Para ser un creyente Conforme a la voluntad Del eterno Hay que meternos Es como la gente A la gente le gusta mucho El azúcar ¿Verdad? Que rica el azúcar Pero la gente No se da cuenta De dónde viene el azúcar Vamos a poner otro ejemplo A la gente le gusta mucho El aceite de oliva Uno de los aceites Más caros del mundo Es el aceite de oliva Pero la gente No sabe Cómo es que saca El aceite de oliva Lo primero que hacen Con el aceite de oliva Es que lo meten En una presa Y lo machacan Mire Machacado Machacado Entonces Todo el mundo Quiere hacer aceite de oliva Tiene que recogerlo Y para hacerlo A recoger Usted se tiene que Empantanar Sí Porque son charcos De agua Sí Exactamente Y eso La recogida Primero Sí Claro La recogida El exponerse Al fango Al frío ¿Ve? Y entonces De ahí Echarlo en una cesta Meterlo en una prensa Y prensarlo Y prensarlo La gente dice Uy que rico el aceite de oliva Todo el mundo quiere Aceite de oliva Pero nadie quiere ser oliva ¿Ve? Entonces Así es la vida nuestra Tenemos que pasar Y a través de eso Somos moldeados Dice Romano 8 28 Sabemos Que a los que aman El eterno Todas las cosas Ayudan A bien Esto es A los que Son llamados Conforme a su Propósito Porque a los que De antemano Conoció También lo predestinó A ser hecho Conforme a la imagen De su hijo Para que él sea El primogénito De entre muchos hermanos Entonces El propósito De los sufrimientos Es que nosotros Seamos moldeados Para ser hecho Conforme a la imagen Del eterno Y esta es la meta Que el padre tiene Para cada uno De sus hijos Cada persona Es un caso Particular Es muy probable Que las pruebas Mías Usted se le encuentre Pero eso no es nada Eso no es nada Y entonces Que entonces Usted le cuente La suya A ella Y ella diga Si yo tuviera eso Estuviera feliz Pero la gente Lo que no sabe Es que cada persona Es un caso especial Lo que usted Se encuentra Chiquito Para mí Es grande Lo que usted Se encuentra grande Para mí Es chiquito Y así sucesivamente El caso es Que cada uno En su espacio En su vida En su entorno En su modo vivendi Va a ser probado Bien Entonces El capítulo 2 Verso 14 Dice Y él respondió ¿Qué te ha puesto De príncipe O juez Sobre nosotros? Está hablando De matarme Como mataste Al egipcio Entonces Moshe tuvo miedo Y dijo Ciertamente Se ha divulgado El asunto Moshe fue rechazado La primera vez Cuando vino A sus hermanos De la De la misma manera La mayoría De los yahudí Ha rechazado Al machía Pero En el libro De Hechos 7.23 Dice Pero cuando Iba a cumplir La edad De 40 años Sintió en su corazón El deseo De visitar A sus hermanos A los hijos De Israel Y al ver Que uno de ellos Era tratado Injustamente Lo defendió Y vengó Al oprimido Matando al egipcio Pensaba Que sus hermanos Entendían Que el ojín Le estaba dando La libertad Por medio de él Pero ellos No entendieron Y al día siguiente Se presentó Cuando dos de sus Hermanos reñían Y trató De poner el paso En ellos Diciendo Varones Ustedes son hermanos ¿Por qué se hieren Uno a otro? Pero el que estaba Hidiendo a su prójimo Lo empujó Diciendo ¿Quién te ha puesto Como gobernante O juez sobre nosotros? ¿Acaso quiere matarme Como mataste ayer Al egipcio? Y al oír esta palabra Moshe tuvo miedo Y se convirtió En extranjero En la tierra de Midian Donde fue padre De dos hijos ¿Qué pasaba con Moshe? Que no era el tiempo Moshe tenía que ser preparado Nadie puede ir A hacer el trabajo Del eterno Si antes No es procesado Todavía no se habían Cumplido Cuatrocientos treinta años De estancia En Egipto Por lo tanto No era tiempo Para que Moshe Librara al pueblo Esa es una De las razones Por la cual Moshe fue rechazado Posiblemente El llamado Estaba en su vida Y el deseo De cumplir El llamado No faltaba Pero faltaban Dos cosas Tiempo correcto Y la humildad Necesaria Esas son dos cosas Importantes Miren que Ya bajó el sol Que tremendo Como se ve el tiempo Aquí Mire Esas son dos cosas Importantes Tiempo correcto Y humildad necesaria Todo aquel Que ostenta Hacer la voluntad Del eterno Tiene que tener Estas dos cosas El tiempo correcto Conocer el tiempo Correcto Y tener la humildad Necesaria Al precipitarse Ocurrió un desastre En su propia Uraicero Por el pueblo Cometió un asesinato Y eso no era La manera de actuar El eterno Tenía otro plan Y Moshe Tenía que aprender A colaborar Con él En lugar de hacer Las cosas Por su propia Cuenta Su propia Fuerza El secreto Del éxito En el reino Es colaborar Con el eterno En sus proyectos Y no hacer las cosas A nuestra manera Como está escrito En Yohanan 539 Que dice Yohanan 539 Pero Yeshua Respondiendo Le decía En verdad En verdad Le digo Que el hijo No puede hacer nada Por su cuenta Si no Lo que ve Hacer al padre Porque todo Lo que hace el padre Eso también Hace el hijo De igual manera Entonces aquí Lo que nos dice Ese texto Es que El hijo del eterno No es Todo poderoso Sino que dependía Totalmente de su padre Y así Y así La voluntad del eterno Para poder Tener éxito En su vida Como está escrito En Isaías 5310 Que dice La voluntad del eterno En su mano Prosperará De modo Que hay muchas cosas Que nosotros Podríamos seguir hablando De esta paracha Y vamos a continuar Y vamos a continuar El miércoles Hoy nosotros No podemos Continuar Por la razón De que Es tanto Lo que hay que decir Pero el miércoles Nosotros vamos a A tramitir Lo que resta De esta paracha De modo que Así como Moshe Que fue llamado Por el eterno Para hacer su voluntad Nosotros En primer lugar Debemos de tener Esto muy presente Primero el llamado Luego el tiempo Y luego Tenemos que entrar En el contexto De la preparación Porque El salir Fuera Del tiempo Del eterno Y sin una preparación Adecuada No va a tener Una producción Muy efectiva En lo que se emprendan Esta paracha Es rica Como todas las paracha Y podemos Podemos experimentar Muchas cosas Y aprender Muchas cosas Y como le digo Es amplia Y abundante Así es que Vamos a hacer Una tefilot Ahora Para Pedirle a todos Los hermanos Que están ahí Que mediten En estas palabras Y damos Gracias al eterno Por esta Forma Y como la tecnología Nos ayuda A nosotros Diseminar El mensaje De la restauración Abino Malkeinu Te damos Toda rabá En este momento Padre Por estas palabras Por estas palabras Que tú nos has dado A través De esta paracha Abino Seba Abino Malkeinu Yo te presento Yo te presento Nuestra vida Te pedimos Que tú sigas Ayudándonos Padre Para seguir Conociendo Cuál es el propósito Por el cual Tú nos has llamado Te presento Todos esos hermanos Que están padeciendo Persecución En todas partes En todas partes Del mundo Aquellos que están Padeciendo Persecución Padre A través De sus familiares En sus trabajos En sus casas En sus lugares De estudio En todos los lugares Donde se encuentren Si algún tipo De persecución Ellos están pasando Yo te pido Que tú le ayudes En el nombre De Yeshua Padre Mira a todos Aquellos que no tienen Para poder estar En una comunidad Yo te pido Que ahí en sus casas En donde ellos están Ellos puedan comprender Cuál es el mensaje De la restauración Y puedan servirte De manera directa Y puedan Padre Eterno Adorarte En espíritu Y en verdad Y te presento Nuestra vida Aquí en este lugar Ayúdanos Padre Eterno Que podamos Padre Seguir desarrollando Esta gran obra Aquí en Londres Y que tú traigas A este redil Las ovejas Que tú has seleccionado Para que estén Aquí en este lugar Te pedimos Padre Por nuestra hermana Lida Y los hermanos Que están acá Te presento Padre La hermana Gloria En el nombre De Yeshua Ayúdanos A seguir adelante Abino Malkeino Por los méritos De Mashiach Padre Toda rabat Te damos En este día Amén Bien amén Bien amados hermanos Que el eterno bendiga A todos los que han estado Ahí en sintonía En miércoles Vamos a seguir Con lo que resta De esta parasha Vamos a comenzar A las 7 de la noche Y esperamos Que todas estas palabras Que hemos dirigido Hacia ustedes Sean De bendición Y que ustedes Continúen adelante Porque el tiempo De la restauración Ha llegado Recuerde que usted Puede visitar Nuestra red www.ministeriodirectoalcorazon.com También puede escribirnos Al correo Ricardomoj7 Arroba yahoo.com Y también puede descargar La aplicación Mesiánico En google play Play store Y itunes También puede escribirnos Al whatsapp Número 00 1 809 671 2593 Hasta el próximo miércoles Donde estaremos Llevando La porción Que resta De esta parasha Para la edificación De todos nosotros Desde Londres Que el eterno Le bendiga Y que el eterno Le guarde Y Shabu a todos Shabu a todos